Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Luis Daniel Erka y tenía mucho tiempo que no subía videos. Mucho, mucho tiempo. Creo que ya va a ser un mes, no estoy seguro. Lo lamento muchísimo. He tenido algunas actividades. Ojalá que me sigan en Instagram, porque ahí es donde de repente me pongo a cantar un ratito con ustedes en tiempo real, ¿no? Como siempre les quiero llevar un poco lo mejor que puedo y, bueno, las desventajas es que me tardo un poco. Pero fíjense que estaba yo en un tiempo libre y me acordé de un comentario que me hizo un amigo en una transmisión en vivo. Me dijo, ¿por qué no nos cantas algo que represente algo especial para ti? Y yo, pues es que todo representa algo especial para mí. Todo lo que canto representa algo especial para mí. Pero pensando un poquito más, adentrándome en esa idea, recordé esta canción de Alejandro Sanz, que se llama Si tú me miras. Es una canción muy bella que hace un tiempo, hace algunos años, cuando yo empecé a tocar y empezaba a tocar en restaurantes y en cafés. Esta era una de mis canciones favoritas al momento de cantarla, porque usaba un acorde que yo no me era muy familiar. Este acorde es un acorde aumentado, es un acorde dominante aumentado. En esta tonalidad que estamos en la mayor, es un fa sostenido séptima con la quinta aumentada, sostenido cinco. Para acá era un si menor. ¿No? Qué fácil decir de quiero cuando estamos solos. Y ese acorde, cuando yo lo escuchaba en el track, en los discos de ese entonces, con el maestro Alejandro Sanz, me causaba una sensación extraña, una sensación de desconocimiento, porque en ese entonces no empleaba tanto ese acorde. Entonces quise sacar esa canción, escuchando, escuchando, hasta que di, hasta que di con el acorde. Me acuerdo que estaba como en una inversión, uno no estaba en estado fundamental. Entonces cada que yo cantaba esa canción, tenía ese como esa sensación de éxito, porque pude sacar ese acorde que yo no conocía. Entonces quiero empezar con esto, porque son esas canciones que ya no canto mucho, pero cuando las canto es como si yo me remontara a esas épocas hace algunos años, donde comenzaba a tocar en restaurantes y aún lo sigo haciendo, pero en ese entonces era como que, wow, algo nuevo, ¿no? Entonces este, a ver qué les parece. Que fácil decirte quiero, cuando estamos solos, lo difícil es hacerlo. Cuando escuchan todos, si tú me miras, si tú me miras, te enseñaré a decirte quiero, sin hablar, mientras tengamos un secreto que ocultar. La locura de quererte como un fugitivo, me ha llevado a la distancia donde me he escondido. Si tú me miras, si tú me miras, cuanto más crezca la injusticia, ya verás que son más fuertes nuestras ganas de luchar. Palabras de un lenguaje nuevo, que he construido para nosotros, para el amante perseguido, que tiene que esconder su voz. Cuando decidas aprenderlo, no habrá silencio, no te hará falta usar la voz para romperlo. Si tú me miras, me hablarás. Yo me seguiré negando, pase lo que pase, a exponer mi corazón en este escaparate. Si tú me miras, si tú me miras, nos amaremos en la justa, en la justa oscuridad, en la trastienda, que me ha visto suplicar. Palabras de un lenguaje nuevo, que he construido para nosotros, para el amante perseguido, que tiene que esconder su voz. Cuando decidas aprenderlo, no habrá silencio, no te hará falta usar la voz para romperlo. Si tú me miras, me hablarás. Me hablarás, si tú me miras, me hablarás. Me hablarás, si tú me miras, me hablarás. No es preciosa esa canción. A mí me encanta. Siempre me ha encantado y me va a encantar toda la vida. Espero que les haya gustado, amigos. No olviden suscribirse a mi canal. Pónganle en la campanita para que les avise cada que yo subo un video nuevo, porque ya ven que a veces es seguido y a veces no es tan seguido. Entonces, yo les agradezco muchísimo que me acompañen en estos videos. Espero no desaparecerme tanto tiempo de ahora en adelante. Pónganme sus canciones. ¿Qué significan para ustedes? Si tienen alguna historia detrás del mito. Bueno, en general, cuídense mucho. Como pueden ver, si es que se llega a escuchar, ya comenzaron las actividades en esta casa de música. Cuídense mucho. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!